Pues tiene la llave de mi corazón Yo soy de Ciudad Nueva y es de San Pedro de Macorís Tierra de Peloteros, fuerza a misoza Regresamos a Diálogo Abierto a través de la pantalla de Somos Televisión Nos acompaña a la tarde de hoy la diputada Isabel Lameda quien es la vicepresidenta del Consejo Legislativo del Estado Lara Hablábamos en el corte anterior acerca de lo que ellos han denominado el ataque cibernético que ocurrió por todo esto de los apagones, el apagón, el gran apagón que se realizó en Venezuela yo creo que en toda la historia de Venezuela se había visto esto cinco días estuvo entonces Venezuela sin luz Isabel Y yo venía de seis, ¿se acuerda? Sí, es verdad, que se había explotado un transformador por su casa Y yo le decía a Daniel ¿Cómo hacen para estar seis días sin luz? Y después nos quedamos nosotros cinco días sin luz desde el gobierno nacional, Isabel, como lo conversamos lo han catalogado como un ataque cibernético sin embargo para la oposición venezolana eso es como una burla ellos lo han notado algo absurdo porque dicen principalmente que es impenetrable el sistema que tienen en el Guri y segundo, por lo que ha venido diciendo el gobierno que siempre todo es una guerra, todo es un ataque por otra parte, y era con lo último que me quedaba en el corte es que dicen que esto era como un parapeto lo que hicieron desde el Guri que esto traerá consecuencias en la luz en Venezuela ¿Qué tienes que decir a eso? Mira, bueno, con lo del parapeto es verdad que ellos son un parapeto porque primero estábamos viajantes con la ayuda humanitaria pero vamos a tomar la base del elemento que es un parapeto entonces en derecho se llama preconstitución de la prueba y lamentablemente las redes sociales el Twitter, tú dejas allí escrito y si te lo capturan allí queda tenemos tres Twitter en donde ellos preconstituyen la prueba en primer lugar aparece el señor Marco Rubio que también le dicen Narco Rubio de verdad que no sé si es Marco o es Narco pero lo cierto es que es Rubio no, no, es Marco, Marco Rubio escribe en su Twitter, envía una señal de que va a suceder un gran hecho de conmoción y refiere tangencialmente lo que va a ocurrir y que eso va a determinar la salida de Maduro luego el innombrable yo vengo de una escuela donde dice que perro muerto no se patea yo ni siquiera lo voy a nombrar pero en ese... ¿y cómo sabemos quién es? por cese de la usurpación de la usurpación que Ander era el filósofo del Zulia y ahora es el cese de la usurpación ahí sí lo van a conocer ahí sí lo van a conocer yo no le hago propaganda gratia a nada entonces ese de cese de la usurpación cuando volviese la luz pero que porque habían sido atacados eran como decir los generadores de respaldo nadie hasta el momento ni siquiera el equipo de ingenieros que estaba allá sabía qué había ocurrido y dónde había sido el ataque cuando asoma que son los respaldos vamos a decir los espejos donde había ocurrido el ataque es cuando comienza a darse la solución y por si fuera poco entonces el vicepresidente de Estados Unidos o Pence escribe en inglés no alimento no alimento no medicina no power no poder no luz hasta que... y no maduro y pronto será y pronto no maduro entonces ¿cómo sabías tú que había ocurrido el hecho? ¿cómo sabes tú si no estás metido en ese ataque que era en los generadores de respaldo donde había ocurrido el ataque? entonces el parapeto se les cae porque ellos están acostumbrados al falso positivo igual que con la ayuda humanitaria tuvo que salir el New York Times que todos lo sabíamos porque lo vimos online en vivo en directo de donde salieron la quema de los camiones que ni era ayuda ni era humanitaria porque ¿qué pasó ayer en el hospital? yo estaba a mí me correspondía me dieron la responsabilidad de acompañar en los penales eso es todo un protocolo no es que mira apareció cualquier cachilapos se va a meter allí no señor esa gente viene o sea usted estuvo ayer en Uribana sí señor desde bien temprano a las 7 como no estuve allí presente acompañando estuve con la ministra con la comisión no porque no estaba dentro del protocolo estaba presente allí dando apoyo como miembra del consejo legislativo del estado Lara y ¿y la comisión hace un trabajo aparte a eso? ¿cuál comisión? la comisión estaba acompañada por el equipo del Ministerio Popular para Servicios Penitenciarios aceptaron o sea recorrieron primero la FENI luego David y Loria y los diferentes espacios entrevistaron a a las madres de los privados y privadas de libertad e entrevistaron también a a las privadas a las femeninas e hicieron el recorrido dentro de ese espacio terminó en sus vehículos se despidieron y ya ¿y cuál es su versión diputada de lo que ocurrió ayer en el hospital? bueno es evidente hay dos posiciones políticas evidentemente presentes allí este los médicos como usted lo decía en el yo estaba afuera escuchando al inicio había una dirigencia política en este régimen que es una dictadura que nadie puede hablar porque son perseguidos políticos pero ejercen libremente vimos como desde un balcón arengaban pusieron la bandera al revés arengaban a los que estaban allí yo lamentablemente no estaba en el sitio estaba cumpliendo tareas como le digo en otro espacio y bueno se enfrentaron dos maneras de ver el mundo dos modelos políticos y sabemos lo que estaba pasando desde días anteriores porque la diputada María Silva que es la presidenta de la comisión de salud y bienestar social del consejo legislativo ella estaba cumpliendo tareas allí acompañándolo simplemente también estaba la constituyente Blanca Romero y fueron testigos de sección de lo que allí pasaba desde el día anterior negándose a los médicos a atender a los pacientes y a las pacientes que estaban allí en ese momento se generó es cierto esa noticia la vimos pero que pudieron con médicos del CDI llegar hasta allí hasta la emergencia y atender a los pacientes mira si usted es médico hizo un juramento y llega un agente de emergencia usted no tiene por qué preguntar si usted es de una torda política o es de otra y hay un médico que eso llegó la denuncia al consejo legislativo que en su twitter expresó que todas las mujeres chavistas que llegaran las iban a esterilizar entonces si hace algún tiempo se hablaba de ese tema son excesos de verdad que quien se va a los extremos corre el riesgo de equivocarse lamentablemente entonces que hoy los escuché a ustedes de allá afuera que hubo un robo a un periodista sigan los canales regulares y las denuncias y que los cuerpos de seguridad a eso iba decía usted que aquí se puede ejercer libremente la opinión pero parece que no ocurrió así con los periodistas que no les permitieron ejercer su trabajo tanto fue como en Uribana igual en el hospital Antonio María Pineda que no pudieron grabar no pudieron hacer su trabajo pasó lo de Héctor Rodríguez que le robaron su table y también este fue grabado como parte y denunciaban ellos que se sentían creo que en otra ocasión también denunciaron el robo de una cámara y creo que además el ataque al informador pasaron muchas cosas en cuanto a los periodistas quienes no se sienten que pueden ejercer su trabajo también el atropello de la periodista en el puente Simón Bolívar que le lanzaron un camión los que ahora están siendo desalojados por Agnur no la periodista chilena amigo que se salvó por poquito y Madeleine también o sea este ahora los de Agnur quienes le tiraron el carro encima y lo iban a pasar por encima ahora están declarando que bueno que ya lo socaron de los hoteles que no pagaron lo que habían convenido pero imagínese los dos personajes que habían delegado para que les pagaran hay que disparar todas las alarmas pero sin duda alguna hay que cuestionar tanto el enfrentamiento que se realizó en el hospital central como lo que ha pasado con los periodistas por supuesto que hay que condenarlo y le estoy diciendo deben acudir a los canales regulares fiscalía y poner su denuncia en fiscalía y lo que yo no puedo es encargarme yo de apresarlo porque no tengo competencia para ello y hacer la averiguación que hubiera que hacerse y si es de esa manera tú cometes un hecho delictivo y tienes que responder claro hay excepciones donde cometen de todo y salen que están enfermos que les duele la cabeza que son enfermos en la atención y después se les quita después que salen de donde están aquí acabaron esta ciudad la acabó un exalcalde aquí la quemó la llevó a la ruina llegó Teresa Linares y recuperó esta ciudad y ahorita lo vemos en las mismas andanzas promocionando la quema pero la diputada no dice nombre de nada un exalcalde tantos exalcaldes que hemos tenido aquí no, el inmediato a Teresa el inmediato a Teresa no dice nombre no dice nombre si todos sabemos que ese señor fue Nerón pues o sea como va a acabar la ciudad Barquisimeto ha recibido dos años como la ciudad más limpia de Venezuela y eso daba dolor en las condiciones en que estaba Barquisimeto conversamos con la diputada Isabela Médez es la vicepresidenta del Consejo Legislativo del Estado Lara esto es diálogo abierto otra vez de Somos Televisión pues tiene la llave de mi corazón solo quiero que me beses como besas tú you know I can't stop loving you baby I said my